Tenemos a continuación, señores embajadores, las palabras del embajador Frank Almaguer, secretario de Administración y Finanzas, quien se encuentra a cargo de la Secretaría General de la OEA. Muy buenos días, muchas gracias, señor presidente. Señores embajadores y representantes alternos, señor embajador de España, don Javier Sancho, embajador de Francia y otros distinguidos observadores permanentes, señoras y señores, en nombre del secretario general y del secretario general adjunto, que se encuentran hoy en misiones de trabajo fuera de la sede, así como en nombre de todos aquellos que conformamos la Secretaría General, me siento honrado de participar en esta sesión protocolar, en la que celebramos uno de los eventos más importantes en la historia de la humanidad. El arribo hace 517 años a tierras americanas, en lo que hoy es la nación de las Bahamas, de tres frágiles embarcaciones al mando de un almirante europeo, cambió el mundo. La historia política, económica, social y cultural de todo el planeta no sería la misma a partir de esa fecha. Hoy celebramos la grandeza del momento en que Europa y América unieron sus destinos para dar lugar a un proceso de integración de los pueblos y culturas en ambos lados del mar Atlántico. Hoy también saludamos con mucho afecto al Reino de España, el primer país observador de la OEA, y a esa gran nación que ha optado por celebrar esta fecha como su Día Nacional. Ese gesto destaca la importancia para España de los eventos que surgieron de ese encuentro hace más de cinco siglos y refleja los lazos fraternos que unen a España con nuestra América. El continente Colón se encontró, ha ocupado desde ese momento un eje central en el desarrollo de la civilización moderna. Las contribuciones de nuestra América han sido muchas, pero quizás su contribución singular ha sido su diversidad demográfica y cultural. Hoy, el continente americano, desde Alaska a la Patagonia, está compuesto de americanos de origen nativo, así como los que miraron voluntaria o no voluntariamente de Europa, y de Africa, y de Asia y el Pacífico. Ese encuentro de razas y culturas y sus consecuencias se refleja en un conjunto de naciones representadas en este Consejo. Todas ellas son productos de diversas inmigraciones. Esa diversidad que encontramos en todas nuestras naciones es parte de nuestra fortaleza y de nuestra capacidad de contribuir a la civilización mundial. Y hoy, por buena casualidad, celebramos que el Premio Nobel de la Paz ha sido otorgado, como ya ha ocurrido en varias ocasiones, a un hijo de esa diversidad. En nombre del Secretario General y de la Secretaría, y a través de la elección de los Estados Unidos, extendemos al Presidente Barack Obama nuestra felicitación por esta distinción tan especial. El continente americano sigue teniendo sus retos, desde la pobreza y la enfermedad, hasta la violencia y la injusticia. Pero también somos un continente lleno de creatividad y de un compromiso con valores fundamentales que todos compartimos. Es por eso que en un día como hoy, nos ofrece una nueva oportunidad para renovar ese compromiso con los ideales que se reflejan en esta organización. La paz, la justicia para todos, el respeto a los derechos humanos y la democracia como instrumento de desarrollo y del convivir de nuestros pueblos. La organización de los Estados Americanos es el espacio natural para ese conjunto de naciones comprometidas a esos principios básicos que nos unen a todos en este continente, junto con nuestros amigos de Europa, Asia y África, muchos de ellos representados aquí como celebradores. Por eso es justo y apropiado que la OEA, junto con España, celebre este día y que veamos esta como una nueva oportunidad para renovar nuestro compromiso de seguir trabajando para hacer de toda la América un continente de prosperidad, de justicia y de libertad donde todo ser humano se valora y se respeta. Muchas gracias.